Muy bien, aquí estamos. Volvemos de la pausa en este lunes con voz en vivo, por supuesto. Y desde Villa del Rosario, Córdoba, Argentina, nos vamos a Japón. Señoras y señores, está con nosotros en comunicación Matías Caldés, el doctor Matías Caldés, que es cordobés, radicado ya en Japón hace, recién nos contaba, ya mucho tiempo. Un par de años han pasado rapidísimo. Matías, ¿cómo estás? Buen día desde acá. Hola, buen día para ustedes, buenas noches para mí. Les mando un saludo desde Osaka, Japón. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, doctor. Bueno, primero agradecerle muchísimo esta comunicación y el poder estar, podernos ver de esta manera virtual, que ha sido algo que nos ha dejado esta cuarentena. Doctor, ¿usted aproximadamente cuántos años hace que se ha ido a vivir al exterior? Claro, yo fui educado en las escuelas públicas primarias y secundarias de Marco Juárez. De ahí me fui a estudiar a Misiones. En la Facultad Pública me recibí de licenciado en Genética en la Universidad Nacional de Misiones en el 2012. Después viajé a Singapur en el 2012, donde estudié el doctorado en la Universidad Nacional de Singapur. Y desde el 2018 radico en Japón. Estoy trabajando en el Immunology Frontiers Research Center, en el laboratorio del renombrado inmunólogo Akira Shitsuo. Y bueno, acá estoy contratado como investigador, especialmente contratado, para hacer investigaciones en daño hepático. Yo específicamente me enfoco en hígado graso, que es una enfermedad bastante importante. Es una enfermedad bastante importante y que no sabemos de ella hasta que ya no es grave la situación, ¿no? Porque no se entera el paciente que tiene hígado graso hasta que no tiene síntomas. Claro, nosotros justamente con un grupo de profesores de gimnasia y la Municipalidad de Marco Juárez, estamos empezando un programa para mantener una sociedad responsable y saludable. Porque es verdad, generalmente el hígado graso se descubre como algo secundario que le pasa al paciente. Por ejemplo, los pacientes van a la clínica porque tienen dolor de panza o tienen hepatitis y ahí descubren que tienen también hígado graso. Entonces hay una falta de conciencia y de educación acerca del hígado porque es lo que yo le digo, la pandemia silenciosa. Doctor, ya vamos a meternos más por ahí en la ciencia y demás, pero ¿cómo fue esa decisión de dejar el país, de irse de Argentina ya con tanto tiempo que ha pasado? Fue muy difícil al principio tomar la decisión, pero yo quería tener una aventura, algo distinto. Y bueno, me habían ofrecido muchas becas, me habían ofrecido para ser parte de la beca Fulbright en Estados Unidos y había recibido una para irme a Barcelona, pero bueno, después yo decidí irme al oriente porque quería tener algo distinto, una experiencia diferente. Y en ese momento me habían ofrecido una beca de Hong Kong y una beca en Singapur. Y me terminé decidiendo por quedarme en Singapur porque vivía menos gente que en Hong Kong. En Hong Kong viven todos muy asesinados. Muy emontonados. Muy emontonados. Claro. Y fue muy difícil porque, por ejemplo, las familias siempre piensan que Europa o Estados Unidos queda cerca para viajar. Y en aquel momento nadie conocía Singapur. Ahora se hizo más conocido porque mucha gente viaja a este asiático. Pero en aquel momento me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿Singa qué? Me dijo, ¿Dónde vas a Singapur? Singapur, mamá, me voy. Y vamos a ir a la cosa más cotidiana, ¿no? Por ejemplo, la alimentación. Todo distinto. Claro, ahora ya se habrá acostumbrado. Claro, yo estoy acostumbrado. Me gusta mucho la comida de Singapur, pero es muy picante. Todo, todo. Yo siempre digo, bueno, pongo como ejemplo Japón, que es donde estoy ahora. Japón está al otro lado de la Argentina. Y así es. Es todo distinto. Por ejemplo, acá los japoneses no son tan afectuosos como somos nosotros. Son más distantes. Tienen otro tipo de afectividad. Pero, por ejemplo, el abrazo y los besos, eso no es muy común. No hay mucha interacción física. Adentro de las casas, nosotros en Singapur no usamos calzado. Y acá en Japón no usamos pantufla. El calzado siempre lo dejamos afuera. Las casas están distinta. Yo tengo todo electrónico en mi casa. Es como si fuera una casa robot. Una cosa así. Es muy, muy distinto. El colectivo, en vez de entrarse por adelante, se entra por atrás. Cosa completamente distinta. ¿Y en la seguridad? ¿Los robos? Es muy seguro. No, yo no sé. Yo, por ejemplo, hace dos años que vivo acá y vi dos veces a la policía. Nosotros dejamos las bicis sin candado. No hay, es muy, muy seguro. Japón es muy seguro. Y Osaka particularmente y Singapur. Osaka, Singapur y Tokio están ranqueada entre las tres ciudades más seguras del mundo. Es absolutamente seguro. Y la limpieza también es increíble. Como la gente es muy limpia en Japón. Las calles no se ve basura, nada. Es increíble. Increíble. Ni siquiera países más evolucionados como Dinamarca o Suecia mantienen este nivel de limpieza. Es increíble. Increíble realmente. Y a la Argentina ha regresado, ha visitado. Sí, yo fui en el 2014, fui en el 2014 a visitar y fui el año pasado a visitarlos, que mi ciudad me recibió muy bien. Y todos, eso es lo que se extraña más cuando se vio afuera de la Argentina, la afectividad. En el argentino somos muy efusivos y a veces adaptarse a estas culturas orientales cuesta muchísimo. Pero tiene los pros y los contras. La experiencia es increíble porque hace crecer todas esas, serían los recursos emocionales, la flexibilidad, la negociación. Que en otros lugares no se crece tanto eso. Y también, bueno, se deja aparte un poco la afectividad, pero la experiencia es increíble. Increíble. En cuanto a la religión, la cultura. No, bueno, Japón, lo lindo de Japón es que ellos han estado recluidos, es un país insular, y han estado recluidos sin contacto con el oriente o el occidente. Entonces han mantenido muchas cosas desde antes, desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que lo hace bello, lo cotidiano. Han mantenido muchas de las tradiciones que están muy entremezcladas con el siglo XXI. Y eso es un choque cultural muy fuerte para los que somos foráneos. Porque inclusive el lenguaje es distinto. Ellos tienen distintos niveles de lenguaje dependiendo con quién hable. Cuando hablan con los amigos, hablan de una forma. Cuando hablan con el supervisor, hablan de otra forma. Cuando hablan con un extraño, hablan de otra forma. Entonces eso es muy difícil quizás incorporar. Y la religión, bueno, acá siempre me... Nosotros cuando yo vivía en Singapur, viajaba mucho por el sudeste asiático de vacaciones. Y por ejemplo, Navidad. Navidad no se festeja como un festejo religioso. Es como una fiesta donde la gente va y se emborracha. Claro. Para nosotros, claro, no tiene la connotación religiosa que tiene para nosotros quizás. Bueno, en Argentina también hay fiesta donde la gente empezaba. Pero tiene otra connotación religiosa de juntarse con la familia. Los Años Nuevos no se festejan en el 31. Se festeja el Año Nuevo Chino. Claro. Acá en Japón se festeja el nacimiento del emperador en la Semana de Oro. También tenemos vacaciones el 31, pero no es el festejo de... ¿Cómo es que se llama? Así de Año Nuevo. Y los feriados también son distintos. Por ejemplo, hoy es feriado acá y es el Día de la Montaña. Yamanohi. Nosotros festejamos acá eso. El Día de la Montaña, el Día del Deporte, el Día del Mar, el Día del Aire. Bueno, el solsticio de invierno. No, de verano. Bueno, esas cosas más de los fenómenos naturales. No tenemos el Día de la Conquista o cosas así. Claro. Van más a la raíz, a lo natural. Exactamente. Exactamente. Y en este momento, ¿qué hora es allá, doctor? Son las 10 y 35 del lunes, pero el lunes a la noche. Claro. Claro. 12 horas. Muy bien. 12 horas de diferencia. Exactamente. Doctor, ¿cuándo comienza el COVID-19 y el mundo comienza a descubrir esta pandemia? Ustedes ya tenían habilitadas. Recién nos contaba que dejan el calzado fuera de la casa, la higiene. Algo que, de este otro lado, tuvimos que aprenderlo y hacerlo. Y creo que es lo que más nos está costando el uso del barbijo, el lavado de manos, el dejar el calzado, la ropa fuera de la casa. Algo que ustedes ya tenían como más arraigado, ¿no es cierto? Claro. Nosotros, bueno, eso es lo que ha hecho que Japón haya sobrevivido relativamente intocable al COVID. Yo siempre me gusta comparar, más o menos, para que la gente tenga una idea de cómo se han mantenido los infectados acá. En Japón viven 130 millones de personas. El país es solamente habitado el 30% de la tierra. El 70% no pueden habitar porque hay montañas. Entonces, vivimos muy hacinados. Y el primer caso de COVID, acá el primer clúster, se descubrió el 7 de enero. Del 7 de enero hasta hoy, hubo solamente 45.000 infectados. En Osaka, que tiene la misma cantidad de habitantes que Buenos Aires, tenemos solamente 4.000 infectados. Y en Tokio, que tiene la misma cantidad de habitantes que la Argentina, hay solamente 10.000 infectados. Entonces, hemos sobrevivido relativamente sanos. Tuvimos primer pico, segundo pico, primera ola, segunda ola. Y estamos todavía manteniendo un nivel de infectados muy bajo. Nosotros acá, una de las cosas, como el virus del coronavirus es un virus social que se contagia por interacción cercana, acá el distanciamiento social es innato, porque nosotros no nos tocamos. Yo no hablo con mucha gente, no hablamos entre nosotros. En el transporte público la gente no habla. Entre ellos no pueden hablar por teléfono. Entonces, no hay forma que se generen esas partículas del spray que sale de la boca, que tiene un montón de partículas de virus. Y también estamos muy acostumbrados a utilizar la mascarilla facial. Yo vine acá hace dos años y con o sin coronavirus la gente usa el barbijo, normalmente. Porque por cuestiones de cultura, es común utilizar el barbijo verano, invierno, cuando fuera. Entonces, todas esas cosas, como ustedes dicen, han logrado que no haya tantos contagios como en otros países del occidente o del oriente mismo. Doctor, ¿y cómo parece, digamos, de ahora a un futuro con respecto al COVID-19? ¿Se habla de una vacuna? ¿Eso es posible? ¿Qué proceso lleva? Claro, bueno, acá en Japón nosotros no tuvimos la cuarentena estricta que tuvieron los países del occidente porque no se puede. No hay un marco legal que el gobierno pueda prohibirnos no movernos. Entonces, lo que nos pidieron fue una ayuda voluntaria de los individuos, que cambiemos el horario de trabajo, que no tomemos tantos transportes públicos todos juntos. Entonces, así nos fuimos organizando y fuimos llegando a oleadas, nos dividimos en trabajo. Yo cambié mi horario de trabajo, venía al laboratorio de las 4 de la mañana a las 9 de la mañana, me iba a mi casa, después volví a las 7 de la tarde y trabajaba hasta las 2 de la mañana. Y así cambiamos casi todo nuestro estilo de vida. Y con respecto a lo de las vacunas, bueno, ahora hay muchos desarrollos. Salió ayer que nos sorprendió a todos que hubo un desarrollo ruso que dice que ya está para inyectarse. Hay dos desarrollos importantes de las vacunas, una es de Moderna y la otra es de una colaboración entre AstraZeneca y una universidad del Reino Unido, que es lo que ustedes conocen como la vacuna de Oxford. Esos ya están en fases avanzadas de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, para aquellos que no conocen, son un grupo de investigación científico-médica donde se descubren las moléculas para los principios bioactivos, no solamente de las vacunas, sino de los medicamentos también. Y después se siguen protocolos estrictos donde se prueban eso en diferentes fases de los ensayos clínicos. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Ahora, en esta instancia, ¿a qué paciente se le va a probar esa vacuna? Claro, ahora ya se han pasado bastantes fases. Los ensayos clínicos tienen cuatro fases. La pre-fase, la fase 1, la fase 2, fase 3 y fase 4. Estos dos importantes desarrollos están en fase 3, que se están probando en... La fase 3 tiene un ensayo muy importante, que es el ensayo completamente a ciegas, que se prueba el medicamento, en este caso la vacuna, en pacientes que han sido infectados y que no han sido infectados, pero la cantidad de pacientes se divide en dos grupos grandes. Y hay dos grupos de investigadores y médicos que hacen el análisis individualmente. Entonces, después, si ven que los que han estado infectados se recuperan en los dos grupos que fueron testeados individualmente y todo está ok, entonces sale al mercado. Se produce de forma masiva y se comienza a comercializar. Eso es lo que está ocurriendo ahora con AstraZeneca y con Moderna. Ya están en esa fase donde están probando de forma independiente los médicos para ver si realmente tiene un efecto en los individuos que han sido expuestos al virus. ¿Me explico? Bien, clarísimo. Eso sería entonces parte o gran parte del proceso. Que bueno, también se está hablando mucho en Argentina con respecto a la vacuna. Se dicen fechas, por ahí también hay como una gran incertidumbre. Hay varias aristas abiertas con respecto a ese tema. Claro, lo que se le pide a los ciudadanos generalmente, como acá en Japón, es que maximicen las fuerzas de seguridad y de higiene, que mantengan el distanciamiento social y de a poco incorporen todas estas pequeñas cosas a la cotidianeidad. Porque incluso cuando salga la vacuna no se va a poder inyectar a todas las personas del país. Se van a elegir aquellos grupos de riesgo y nosotros, todos los adultos que somos conscientes de las medidas de seguridad, tenemos que colaborar para mantener los contagios reducidos al máximo. ¿Me explico? Sí. Por supuesto. Ha sido muy claro, la verdad, nos deja el panorama más abierto de cómo va a ser. Ahora, ¿cómo ustedes están en un país donde son completamente acostumbrados al barbijo, los guantes? Sí, sí, otra costumbre. ¿Cómo fue la reacción de su familia, doctor, al enterarse de esta pandemia? ¿Y cuáles fueron sus consejos? ¿Qué nos puede dar como consejo hoy que a nosotros todavía nos cuesta? Hacen juntadas, acá hay mucha fiesta todavía, mucha gente que se reúne. ¿Qué consejo nos puede llevar para poder mejorar eso? Claro, bueno, yo eso le explicaba y todavía le explico a mi familia que los agentes de salud siguen marcadores de la población. Si los agentes de salud ven que la población es responsable, entonces las cuarentenas se flexibilizan. Pero si los agentes de salud ven que la población es irresponsable, se maximizan las fuerzas de seguridad para no colapsar al sistema de salud. Entonces lo importante es que para flexibilizar la cuarentena, para que se puedan llevar esas fiestas que se hacen a veces de forma no hasta clandestina, digamos, porque no está permitido, permitido en cierto sentido, digamos, para que se flexibilice eso, la población tiene que mostrar que son responsables, respetando el distanciamiento social, tratando de no juntar muchos individuos. Por ejemplo, acá en Japón no nos prohíben nada, pero nos piden que máximo cinco personas en un espacio reducido, que tengamos los ambientes ventilados los máximos que podamos, que no vayamos a lugares donde estamos hacinados, porque ahí son lugares que se incrementa la probabilidad de contagio. Entonces si las personas en Argentina o en cualquier otra comunidad siguen estas reglas, la cuarentena se van a comenzar a flexibilizar y vamos a poder llevar toda una vida normal como la llevamos en Japón. Yo no sentí el coronavirus desde que se vio el primer caso en enero, no lo sentí. Fue un mes nada más que cambié mi horario de trabajo y después yo estoy como si nada hubiese pasado. Tenemos pantallas, en los bares tenemos aislamientos y esas cosas, pero no es algo que la gente entró en paranoia, porque creemos que las medidas de seguridad que el gobierno nos propone son para cuidarnos a nosotros. Ese es mi consejo. Totalmente. Gracias doctor, la verdad que muy claro y un gusto poder haber conversado estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Yo siempre digo que últimamente yo conozco que la prensa está siendo muy cuestionada, porque muchas personas creen que mienten o que generan pánico. Y para mí quiero decir y enfatizar que yo valoro el trabajo de la prensa aún más que nunca, porque los periodistas son los que nos mantienen los ojos abiertos ante la corrupción y la mentira. Y más que nada a mí me gusta siempre agradecer a la educación pública que recibí, porque yo vengo de una familia de recursos muy limitado. Mi mamá es maestra y mi papá es gomero de Marco Juárez. Y si yo no hubiera podido acceder a la educación pública primaria y a la educación pública de la universidad, no hubiera podido llegar a ser el investigador que siempre soñé. Muy bien. Y por eso siempre tenemos que valorar la función de nuestras maestras y nuestras profesoras en la educación pública. Totalmente. Y no solamente de ellas, de todas las mujeres que contribuyen a nuestra sociedad. Qué gran mensaje este, porque con el estudio y con el querer sí se puede. Y se llega a esta instancia, a una persona que de Marco Juárez hoy está en el otro lado del mundo, y con el estudio y con perseverancia. Es fundamental. Muchas gracias. Y sobre todo con la inspiración de muchas mujeres. Y de muchas otras mujeres que no conocemos, que son nuestras enfermeras en los hospitales, mujeres que nos representan en espacios públicos, nuestras atletas que nos representan en las Olimpíadas, y que si una sociedad no protege a sus mujeres, puede poner en riesgo el futuro de las próximas generaciones. Por eso yo siempre pido que la sociedad refuerce y proteja a nuestras mujeres, porque nosotros las necesitamos a ellas, y ellas nos necesitan a nosotros para salvaguardar el futuro de la humanidad. Qué hermoso mensaje, qué hermoso. ¿Muchos argentinos por ahí, doctor, o no? No tantos. No tantos. Los extraño un poquito. Muy pocos. Muchas gracias. Muchas gracias por ayudarme a difundir la ciencia y por el espacio. Doctor, ¿cómo nos podemos despedir en cuanto a su idioma y nosotros nos despedimos de acá con el nuestro? ¿Cuál sería el saludo? ¿Hay algún... Buenas noches. Matané, matané, nos vemos luego. Matané, matané. Matané, ahí está. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un beso grande. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Y una buena semana. Este aplauso queda lo que sí, porque es ingenio, absolutamente desde Marco Juárez, desde Córdoba, en Japón. Envolvente, me atrapó todo lo que decía. Y aparte también su historia, ¿no? Esto de poder. Con estudios sí se puede. Hoy está en un lugar de privilegio, pero con eso, ¿no? Salió de una escuela primaria y de la escuela pública, que tantas veces se dice, no, si no vas a una privada. No tiene nada que ver lo privado y lo público. Digo que desde lo público también se puede. Realmente me quedé muy sorprendida y agradecida, por supuesto. Muchas gracias al doctor. Hermoso mensaje también.